buenas amigos un nuevo vídeo técnico y uno de los más reclamados por nosotros y por vosotros porque vendemos olimpia y vendemos ollie y no os había enseñado un ollie por dentro vamos a ver el ollie sport dentro vídeo buenas amigos un vídeo que ha tardado tres años en llegar el desmontar y que os pueda enseñar por dentro un motor ollie sport y por qué ha tardado tanto en llegar este vídeo porque no hemos tenido muchas incidencias no ha sido un motor que haya dado guerra y que se esté rompiendo todos los días y que podamos tener en nuestro taller un motor para desmontar en muchas veces lo que os enseñamos aquí pues son averías que nos traen son despieces son motores que se han dejado para estudio por ejemplo este nos le ha dejado olimpia es un motor que tenía un problema se partió un tornillo aquí no sabemos por qué se ha roto el tornillo pero ha quedado dentro el que sea no lo ha podido sacar porque está clavado y bueno ollie le ha mandado un motor en garantía por culpa del tornillo y se han quedado con este para que nosotros lo podamos estudiar gracias al servicio técnico de olimpia que son buena gente bueno ya os digo que este motor no nos ha dado guerra no puedo decir de dónde fallan porque no fallan este le hemos abierto tiene 8 o 9 mil kilómetros la electrónica está bien el motor está bien no era entrado agua sí que es verdad que estas bicicletas olimpia x 900 y la cargo que son las que llevaban el motor sport no eran las bicis de enduro sabéis que los motores de las bicis de enduro se rompen más que los motores de las bicis de al mountain o de trail porque el uso que se les da es el que es son bicicletas con batería de 900 que solían comprar clientes que ya tenían un poco más de edad que no van a hacer el bobo que entienden que si les digo que no le den con la manguera no le dan con la manguera el tipo de cliente perfecto para que el motor sea un buen motor y no nos de averías ya os digo que quizás muchas veces nos preguntáis en redes sociales sabéis que estamos en facebook instagram y tiktok y nos preguntáis oye y el motoroli y no suele preguntar el que lo tiene porque se extraña de que no se le haya roto como todo se rompe pues se extraña de que el motor a lo mejor tenga 15 mil kilómetros y le vaya perfectamente y no hay que hacer un mantenimiento opaco del motoroli pues podríamos pensar en hacer un mantenimiento pero tendremos que ver abrir el motor y ver cómo está cambiar los rodamientos fijaros este rodamiento como es este es el rodamiento del motor ollie sport y este es el rodamiento del motor vos performance x de cuarta generación es mucho más grande en el ollie y tiene dos sellos de goma con lo cual el agua va a estar mejor protegida como este rodamiento es un poco más pequeño en vos llevas un sello de acero esto hace que la estructura del rodamiento sea más fuerte y por el otro lado un sello de goma que este es el que veis por la parte de fuera el rodamiento es muy bestia el este es el del lado del del eje de pedalier del lado del plato que es donde está en realidad toda la cadena de transmisión y donde sufre el más el motor el de enfrente es el que se lleva a los golpes de las bielas es un poco más pequeña aún así pues es de la orden del rodamiento de voz un poquito más grande incluso que el rodamiento de voz porque por diámetro por sección pues es un poquito más grande las bolas son más pequeñas pero es un rodamiento que aquí con estos kilómetros ha salido perfecto le he abierto el retén para ver cómo estaba la grasa a ver si había entrado algo de óxido y está perfecto es una bicicleta que no ha llevado mala vida y el motor funciona perfectamente técnicamente ya que le tenemos en la mano pues voy a contar mi opinión esta gente tiene un mecanizado exquisito fijaros este eje tenemos el estrellado para los pedales el estrellado para que agarre el primer embrague y el estrellado para que agarre digamos donde nosotros pedaleamos o sea es un eje mecanizado muy bien mecanizado las zonas a esta zona donde lleva un rodamiento y sobre la que va a friccionar es perfecta o sea aquí se ve aquí es donde agarra el retén para que no entre el agua y esta zona es perfecta se ve que hay dinero invertido en el mecanizado las tapas son de aluminio no tenemos magnesio si queremos magnesio tenemos que ir al nuevo motor lo ley que se ha presentado en el 23 este es de aluminio eso hace que pesen un poco más pero tiene una ventaja para mí importante y es que el mecanizado del aluminio es mucho mejor en calidad es tan bueno en calidad que no vemos junta no hay junta entre tapa y tapa entre carter y carter porque el cierre es perfecto no es junta ni siquiera hay una pasta de juntas o sea ellos han considerado que por aquí como esto está terminado no va a entrar el agua y eso mola y lo mismo pasa en los alojamientos de rodamientos esto normalmente va sujeto con una grupilla esta gente para poner el rodamiento que hay que tener los medios también para hacerlo si nos metemos a reparar este tipo de motores lo que hace es que calientan la parte exterior y enfrían refrigerar en el rodamiento y de esa manera entra el rodamiento y luego una vez que todo se vuelve a su temperatura igualan las temperaturas el rodamiento ya no se sale y eso es porque la carcasa de aluminio el mecanizado es muy bueno no hace falta una grupilla que sujete el rodamiento como sí que tenemos en otros motores vos brosé y compañía en la electrónica bueno primero hablamos si queréis de los embragues tenemos un embrague parecido a yamaha oa otros motores sobre el primer piñón este es el primer piñón que va después del motor este es el status esto se puede desarmar es el culo del motor pues esto lo podéis desarmar es de plástico porque es de plástico no es para ahorrar peso como dicen por ahí en algunos foros esto de plástico porque hace de fusible ya lo explica en muchos vídeos si el motor eléctrico sigue girando y el eje de pedaguer por lo que sea se bloqueará pues este piñón se pasarían los dientes no habría un problema de que esto se queme o de que yo que sé siempre se piensa en que un motor eléctrico que está bloqueado y contención puede provocar un incendio pues aquí directamente patinaría como patina hombrosé cuando se dejó de la correa este sobre el que nosotros pedaleamos esto tiene que ser fuerte lleva un trinquete como como los núcleos de las de las ruedas traseras por eso es que vamos a oír este ruido cuando demos hacia atrás en el motor de oli este es el ruido que tenemos también en simano esto es fuerte esto es fuertísimo el sistema que lleva aquí es mucho mejor que lo que lleva un núcleo de rueda aquí quizás por ponerle un pero que si esto está bien hecho no lo va a ser hay dos materiales la corona es de un material y el piñón es de otro y podría haber un derrape o patinar este material sobre este pero si esto está metido con calor esto va a aguantar carros y carretas tenemos motores con muchos kilómetros y esto no a la guerra esto lo mismo en poli ni estos son italianos y yo creo que igual que los chinos nos copian a nosotros los italianos se copian unos a otros porque esto es lo mismo que lleva poli ni una cosa de la que hace gala o en la publicidad de oli lo vais a ver como un referente es que el sensor de par es un sensor que lleva cuatro puntos o cuatro tomas d d el señal y eso lo vemos en que es un sensor que lleva muchos cable citos aquí porque hay una electrónica de calidad aquí adentro y además tiene la bandera el eje tv y que como está muy de moda pues aquí lo tenemos también es lo que le llama la atención a joaquín que está medio bobo bueno la electrónica sencilla sencilla al máximo fijaros la placa si os enseño una placa buscáis los vídeos que por ahí hay mil vídeos la placa de vos pues es el doble que esto porque es el doble la placa de vos que esto porque hay más electrónica en esa placa esta es una electrónica más sencilla el funcionamiento del motor por eso será peor no simplemente ese conexión bluetooth esa modificación de parámetros todas esas cosas que tiene bosque el motor de oli sport no tiene todas esas quejas de que yo no puedo mover los modos en el oli sport pues no podemos ver los modos porque este motor no tiene una electrónica muy potente y no te va a permitir eso tenemos un solo condensador normalmente en motores que dan muchos picos de potencia pues tenemos dos incluso tres condensadores los mods o los controladores del motor trifásico que es un motor brules como todos ahí tenemos todo llama la atención que hay una pila aquí de litio a lo mejor es para encender a lo mejor con el tiempo estas pilas de litio en las válvulas de los coches las que miden la presión en la rueda yo sale en la pantallita las dan para 10 años a lo mejor dentro de 10 años este motor hay que cambiarle esta pila no le ve un problema si le entendemos le cambiaremos la pila no nos ha dado guerra ninguno de electrónica no nos han dado guerra en los contactos los conectores son buenos hay una cosa que me gusta mucho el positivo y el negativo están separados no van los dos en un único conector ponemos el positivo el negativo juntos el conector falla uno de ellos se quema y podemos tener un cortocircuito esto cada uno va por su lado si por lo que sea la masa no hace buen contacto y esto se calienta a esto no le va a afectar me gusta mucho es más cutre no los cojones esto mola más ya os digo que el mecanizado es bueno los rodamientos son buenos bueno poco más que deciros sobre el motoroli aquí tenemos los cárteres la grasa después de kilómetros seguía estando puesta en los piñones sí que es verdad que la grasa se deteriora con el roce que todo esto parece que no pero va soltando pirutillas y mola limpiarlo y mola engrasarlo y cuando estamos reparando un motor nos estáis diciendo que suena mejor que nuevo y es verdad porque de nuevo los piñones digamos necesitan un rodaje entonces van a hacer más ruido cuando van teniendo ese rodaje resulta que la grasa va desapareciendo entonces si cogemos y abrimos un motor y os hacemos un mantenimiento y os ponemos la grasa nueva son unos piñones que ya están rodados pues resulta que el motor cuando él sale de eva y guadarrama suena mejor que nuevo y funciona mejor que nuevo y eso también nos mola estamos haciendo un trabajo para vosotros y con vosotros bueno el sistema oliesport sacaremos el olielle a lo mejor tardamos tres años de sacarle pero le sacaremos de momento el olielle tampoco se está rompiendo hay una cosa que nos ha llamado bastante la atención nosotros lo tenemos que confirmar pero nos lo han dado por escrito hemos tenido un caso de garantía por lo que sea por lo que sea no vamos a entrar en porque los tornillos estos que sujetan el motor aquí esto aquí así así para ahí y aquí llevas tres tornillos de tor pues por lo que sea a un señor se le aflojaron esos tornillos y entonces claro esto pues se salió y va inclinado y va sonando y el hombre no se dio cuenta y el caso es que se lo pasamos a olie el vídeo tiene un ruido nosotros no vimos en el vídeo que los tornillos estuvieran flojos lo vimos cuando nos llegó el motor aquí pero llegó olie y le mandó un motor nuevo a este señor la bicicleta tenía ya pasaba de los que tenía tres años o sea que tres años cuando no había garantía de tres años en españa que esto empezaba hace dos años en españa esta gente le dio tres años de garantía y nos ha llegado en el motor nuevo y dentro del motor un papel que nos pone la documentación del motor que nos pone que le dan otros tres años de garantía sobre ese motor que ya se lo han dado en garantía eso es increíble porque si lo haces con vos con yamaha con brosé con shimano cuando se acaba la factura la garantía de la factura se acabó la garantía yo vendo esto entonces puede parecer política comercial yo lo cuento vosotros lo valoráis y sobre esa valoración pues compráis vuestra próxima de bike suscribiros al canal darle like mirarnos en redes sociales porque os saco cositas en redes sociales también y un poquito más que deciros hasta luego ya llevo mucho rato hablando ya llevo mucho rato hablar lo voy a colar no pares hay una cosa que nos no 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 no